Sánchez y su mujer, atención, asistieron a cumpleaños de Ábalos organizado por el empresario detenido. La fiesta sorpresa organizada por el empresario Víctor Gonzalo de Aldama en su propio restaurante con motivo de 60 cumpleaños del exministro de Transporte y exsecretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, estuvo plagada de representantes del gobierno y del PSOE al más alto nivel. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acudió al evento en el restaurante de Volont en el Castellana 259 acompañado de su mujer Begoña Gómez y su hija menor. La hora temprana a la que se había convocado la celebración era las 18.45 del sábado 8 de diciembre de 2019 y ampliaba la invitación a los hijos de los asistentes. Una fiesta familiar a la que asistieron los cinco hijos del exministro, su madre y diferentes ministros, altos cargos y dirigentes socialistas, aunque algunos de ellos relatan que ninguno sabíamos quién era, el empresario y propietario del restaurante a quien detuvo la Guardia Civil por el presunto cobro de mordidas en la trama de las mascarillas. Entre ellos, sus amigos y compañeros de partido como el hoy secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien en esas fechas era la mano derecha de Ábalos en la quinta planta de Ferraz como secretario de Coordinación Territorial del PSOE, junto a su mujer. También acudió la entonces vicepresidente primera del gobierno, Carmen Calvo, hoy presidente del Consejo del Estado y una de las personas que un año después alertó al presidente Sánchez de la colisión entre la deriva del exministro con la oferta programática del PSOE de cara al 40 Congreso Federal y su promesa de abolir la prostitución. La verdad que esto del PSOE, ¿cómo sabía yo que no iban a abolir la prostitución? ¿Eh, amigos? Ustedes también. Ni la prostitución, ni que deje de entrar determinadas sustancias de este Marruecos, porque claro, hay que estar suministrados. Si no, el Tito Berni, ¿qué va a hacer? O lo de los seres. ¿Cómo van a celebrar la fiesta? Si es que al final nosotros somos muy, muy, muy malos. Somos muy malos. Tenemos al otro lado de Sky a don, al señor Vera. Buenas noches, señor Vera. ¿Cómo está usted? No, 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 no le oímos. A ver si lo pueden conectar. Hola, buenas noches, don Jesús. Buenas noches, señor Vera. Señor Vera, estamos viendo, bueno, que el caso Mascarillas, porque es el caso Mascarillas, está luego el caso Ábalos, el caso Coldo, pero lo que está claro es que el señor Ábalos y el señor Sánchez no solo tenían una relación profesional, sino una relación de amistad en la cual confluían tanto sus esposas, hijos, en fiestas de cumpleaños. No a cualquiera se le inventa una fiesta de cumpleaños y encima con uno de los empresarios de la supuesta trama de la Mascarilla. Bueno, yo creo que ese es uno de los temas que pesa en la resolución de la crisis actual. Es decir, el problema para Sánchez es que Ábalos sabe demasiadas cosas, no solamente en el ámbito, digamos, de lo corporativo, en el ámbito del partido, sino también en el ámbito particular. Esa relación que usted dice es bien conocida. Activamente, pues, existieron a los cumpleaños juntos. La exesposa de Ábalos era amiga de la esposa, por lo menos eso es algo que se ha publicado en diferentes medios, de la esposa del presidente del gobierno. Y, bueno, pues, en esas incursiones que hicieron en Marrocos, pues, parece que incluso llegaron a tener actividad juntas. Claro, también es conocido, por ejemplo, porque así de ellos mismos lo han reconocido, que el presidente del gobierno, antes de serlo, pero sí en la etapa en la que Ábalos le ayudó muchísimo, pues, se quedó en la casa de Ábalos en Valencia en más de una ocasión. Es decir, Ábalos era mucho más que el tercero en la jerarquía del Partido Socialista. Era una persona con una relación muy personal, él y su familia, con el presidente del gobierno. Y yo creo que esa es la coartada, la baza, o es, digamos, el ase, la manga que puede tener Ábalos para impedir que el Partido Socialista lo destruya. Es decir, Sánchez, evidentemente, en el caso de Ábalos, en otros casos igual no, pero en el caso de Tito Berli, pues, igual puede usted pensar que le da igual, porque al Tito Berli ni le, bueno, le conocían, pero de aquella manera, y a Coldo, pues, bueno, ha tenido relación, pero de aquella manera, pero a Ábalos no. Ábalos es una persona cercana del entorno, el entorno absolutamente personal. Y eso es lo que me parece a mí que a Ábalos le da una cierta fuerza para decir yo, bueno, dejo la, como ha ocurrido hoy, pues, dejo la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso, porque, evidentemente, era algo que a él tampoco le interesaba, porque se iba a poner el foco en él, pero el acta no lo dejo. No lo dejo y, bueno, que me echen si son capaces de echarme, porque, efectivamente, él sí que puede tener información de muchas cosas, de muchas cosas que están en el ambiente. Acuérdese, pues, no sé, del tema famoso de las maletas, ¿no? Pues lo de las maletas, Ábalos más que nadie, o Ábalos, entre otros, sabe absolutamente todo sobre lo que pasó ese día y por qué le mandaron a él y no a otro, y qué es lo que se ocultó y lo que no se ocultó. Es verdad que en algún momento puede haber cosas que incluso inculpen al propio Ábalos, pero me parece a mí que yo creo que Sánchez no se atreve del todo a un enfrentamiento total con Ábalos. Aquí hay que buscar, don Jesús, una cosa, y hay que ver por qué destituyen a Ábalos de la manera en que lo hacen, ¿por qué le destituyen? Lo destituyen de una forma no explicada, porque era una persona de la máxima confianza y opté por razo, pumba, destituido. Bueno, pues, alguna información le hicieron llegar, igual, por esas vías próximas y cercanas del entorno, para que el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, dijera, bueno, no puedo seguir porque esto me va a estallar. Y no tenía que ser necesariamente sobre el asunto de las mascarillas, sino también sobre otras cuestiones. Señor Ambera, le voy a hacer una última pregunta. ¿Usted cree que el ultimátum que le ha dado el Partido Socialista a señor Ábalos puede ser una bomba de relojería que explote en cerrar? Es que ahí puede haber varias cosas. Puede ser eso que usted dice o puede ser también una terminología pactada. Es decir, el Partido Socialista tiene ahora que quedar bien y ellos quedan bien como, en principio, ¿no? Ellos quedan bien diciendo, pues, lo de Coldo fuera, porque este personaje, a este sí que lo quitan de en medio. A Ábalos lo que dicen para quedar bien es que tiene que dejar el acte de diputado y tiene que dejar la presidencia de la comisión. Ábalos dice, bueno, pues, la presidencia de la comisión sí, porque a él le interesa, pero el acte de diputados no lo dejó. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Bueno, echarle. Él pasaría al grupo mixto. Pero digamos que es el mal menor, porque como tienen que llegar aún a algún acuerdo, algún acuerdo para que Ábalos no empiece a tirar de la manta en cosas que pueden ser delicadas para Sánchez, y no le pueden dar nada. Es decir, Ábalos ha pedido en el pasado cosas, como, por ejemplo, una embajada en Latinoamérica, y ha pedido, pues, en fin, en último término, como no le podían dar nada, le hicieron diputado y la presidencia de la comisión para redondear el sueldo, digamos. Pero ahora la verdad es que no le pueden dar nada, porque sería un escándalo. No le pueden dar ninguna empresa, no le pueden dar ninguna embajada. Hombre, le podían hacer una cosa, que es darle un puesto en una empresa allén de los mares, con una empresa de esas de por medio, con las que ellos puedan tener buena relación. Pero al final también terminaría siendo explosivo. De manera que cabría la posibilidad de que el arreglo, de que él sigue siendo diputado hasta su jubilación, que es a final de año, él se jubila en diciembre, bueno, pues mantiene el escaño, mantiene el sueldo, y el Partido Socialista dice, bueno, nosotros le hemos echado. Claro, no le podemos quitar el escaño, porque el escaño, por sentencia del Tribunal Constitucional, pertenece a los diputados, y ahí no podemos hacer nada. Y entonces, no descarte usted, no descarte usted, que incluso esa salida sea un teatrillo escenificado para parecer lo que en realidad no es.